Soy la subvención de los heridos, con los testigos hemos estudiado su especie, la raza humana. Testigos de una extinción inundante, hemos seleccionado a los líderes de esta revolución urbana. Tueños sin sonido universal que sobrepasan todos los líderes. El centro de esta revolución, por todo el mundo. Gracias por ver el video. Si me amabalé, si me amabalé. Cuando vamos. Cuando temo regalé. Cuando ceso yo Wells Si me amabalé, si me amabalé. Si, las nogeƠa se rompe el sueño. Si quiero Si quiero Si quiero Hasta que se rompe el suelo Y vale Si quiero ¡Gracias! 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 Más de otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Nuestro amor se acabó, se me busca en tanto, y no te quedas pesando, a mí sigues mirando. Que solo me quema, la verdad es que está de saber, lo que tengo para hacer también. Para estar reina, te da una pena a mí, ahora no llores. Que solo me quema, la verdad es que está de saber, lo que tengo para hacer también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!